Andi, Andi Es de lujo Que problema el de mi vida Que me está volviendo loco Un amor que está escondido Y lo quieren publicar Te lo dije tantas veces Que soy un hombre casado Que puedo seguir contigo A escondida y nada más Y yo me estoy volviendo loco No sé lo que voy a hacer Queriendo tanto a mi esposa Y amando a otra mujer Ay Dios mío que yo amo No sé lo que voy a hacer Un crucigrama me abruma Y me hace enloquecer Dirán que estoy loco Loco Y yo me estoy volviendo loco Y conmigo me estoy volviendo loco Papá, yo también Porque a una la quiero Y la otra Ay Dios Y conmigo me estoy volviendo loco 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 Ay Dios mío que yo amo No sé lo que voy a hacer Un crucigrama me abruma Y me hace enloquecer Dirán que estoy loco 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 Y yo me estoy volviendo loco